Y con la bendición del Todopoderoso y la bendición del Padre Jesús Ramos Cortés Seguimos adelante en todos los pueblos del Perú ¡La gloria moral Bras Perú! ¡Y bailando están Rolando Belgarejo y su digna esposa Blanca Azaña! ¡Ay el amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! ¡El amor! Nunca pensé que el amor me llegara tan pronto a mi Desde que la conocí Nunca pensé que el amor me llegara tan pronto a mi Desde que la conocí Nunca me enamoraron como hoy Lo sentí por ti mi amor De pronto el amor ha llegado El amor El amor, 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 ay mi amor Música Como baila, Paulo Martínez y esposa Y su hija Fiorila Siempre por Coyahuasí Uxá Música Música Chino Elvis Y Chis Salas Por Caja Salud, salud, salud Música 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 Para bailar Ven a gozar Así, así Oye Música 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 Y esa bailecita Vicente Torres Hoy es recio Música 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 Gracias.